Leonel Fernández habló al país la noche del martes por 45 minutos en un discurso para cuestionar las medidas del presidente Luis Abinader, para sugerir otras y en gran parte, yo digo que ya un discurso un poco tarde, una semana después, quizá lo estaba preparando y comenzó a hablar de la carestía de los artículos de primera necesidad. Dice Leonel Fernández en su alocución que este gobierno ha pintado una obra de ficción, cuestionó la carestía en el alto costo de la vida y el incremento de la delincuencia y la criminalidad. Veo ese discurso de Leonel Fernández como un puro ejercicio de la democracia dominicana.